Ahí va, aquí el gato En el ácido, la propuesta Las dulces bonas, las que ella ama Que nos titula, los de acuacato Por lo su sexo, que ella ama No ganaré mi alma No dejaré de todo lo que hay Y en el mundo primero Entremos al traidor Y en el mundo primero Y en el mundo primero Salvaré mi alma Y alejaré de toda calma Y ahora en marcha Lleguen bien Y en el mundo primero Y en el mundo primero Y en el mundo primero Se te cayeron los huevos Y ahora qué Eres un gato Gustavo Eres un gato Y en el mundo primero ¡Castrado! 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 ¡Castrado!